Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no conocen, aún me presento. Mi nombre es Franca Mederis y como le dieron en el título, en el día de hoy vamos a estar recorriendo algunos que otros museos en lo que es la zona de Pedado y La Habana Vieja. Muchos de ustedes siempre me están preguntando que si vale la pena visitar los museos. Yo, en el día de hoy, voy a visitar los que se pueden grabar. Quiero comentarles un poco la relación calidad-precio. Sé que hay muchos museos que tienen que pagar la entrada, algunos se hacen costosos en comparación con museos importantes de otras partes del mundo. Por eso quiero mostrarles cómo es aquí en Cuba. Algunos pueden ser de 2, de 3, de 5 y de 8. Que de 8 solamente hay uno, pero se lo voy a estar ya comentando más adelante. Ahora mismo me encuentro en las calles de Pedado. Quiero que vean el peinado que me tiran el día de hoy. Algo complicado porque normalmente estoy más peinado por el viento y demás, pero como que fijo duro. Pero bueno, y aquí con el color azul. Pero bueno, me encuentro en las afueras del Museo Napoleónico. Es un museo que vine hace tiempo a tomar unas fotos y me sorprendió. Me gustó muchísimo y vi que se podía grabar. Por eso es que quiero entrar a documentárselos y más para que vean la arquitectura del lugar, que es increíble. Pero bueno, estamos aquí en la zona de Pedado. Entramos al Museo Napoleónico. Y ahí adentro les sigo comentando un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo este cuarto de aquí era el cuarto de la señora del dueño de la casa. Vean que es modesta recama. Quiero que vean cómo se ve. Es increíble. El Museo Napoleónico es un establecimiento que presentó una variada colección de objetos que pertenecieron al emperador francés o que tuvieron relación con él mismo. Está situado en La Habana y fue inaugurado el 1 de diciembre del año 1961, después del triunfo de la Revolución Cubana. El régimen encabezado por Fidel Castro procedió a incautar todas las propiedades y posesiones de valor que se encontraban en la isla. Entre los afectados se encontraba el hacendado Oreste Ferrara, magnate que obtuvo su fortuna gracias a la explotación de caña de azúcar. Bueno, yo una vez dentro del museo les voy a comentar un poco sobre la entrada. Este tiene un precio de 3 CUC. Para el cubano son 3 pesos en moneda nacional. El edificio donde se encuentra hoy en día elegido el museo fue una imitación de un palacio renacentista florentino del siglo XVI. Está ubicado en el extremo lateral izquierdo de la Universidad de La Habana. De las 7400 obras que posee el museo, las cuales casi todas son de primera, podemos encontrar pinturas, esculturas, trajes, muebles de estilo, equipo militar, grabados, objetos históricos y varios libros escritos en español, inglés e italiano. La zona que me encuentra ahora es el patio trasero. Vaya que menudo patio porque es bien grande y bien bonito. Aquí se verían formadas unas fiestas increíbles de aquel entonces. El museo va a dar mucho la pena. Sí, sí, está bien bonita y la atención igual bastante buena. Te lo explican todo y se ve que saben. Te toca cada museo a veces que las personas no saben. Pero bueno, ya se lo estoy recomendando ya. Se llama Museo Napoleónico. Recuerden que en la descripción va a estar apareciendo todos los enlaces con las direcciones y la explicación de los museos para que la tengan, para que sepan si quieren venir dónde lo van a encontrar. Quiero que vean qué cosa más linda me la van a encontrar aquí en el patio. Ya le decimos adiós al Museo Napoleónico, ya saben. 11.59, cerca, justo al lado de la Universidad de La Habana, en la descripción. Saben que van a estar los enlaces con la información de este lugar y la dirección para que vengan. Ahora sí, seguimos que tenemos que grabar todavía en otros lugares. Vamos a ver ahora que otro museo de interés tenemos aquí en la zona de Pedado. Estuve viendo uno que me llama muchísimo la atención. Y es un museo, un tipo de museo que a mí en lo particular me encanta visitar en todas las provincias porque da mucho que hablar. Y un poco que te familiariza con la historia de cada lugar. Pero bueno, estábamos relativamente cerca de ahí. Se puede caminar desde este museo. Así de rato que no salí a la escala de caminar, como que ya hace falta hacer un poco de ejercicio. No tanto, porque me estoy quedando un poco delgado. En este video no traigo gafas, ya que las perdí. Sé que muchos dicen que usar gafas en los videos como de mala educación porque hay que dar la cara. Así que hoy le estoy dando la cara. No porque quiera, sino porque se me perdieron. Ya que el sol aquí en Cuba es muy fuerte y te quema la cara. Pero bueno, yo no sé qué más decir. Cuando veamos al próximo museo, les sigo comentando un poco más. Bienvenidos sean ahora. Ya estamos en La Habana Vieja. Aquí vamos a estar visitando los otros lugares. El viaje hasta aquí tuvo un precio de 10 pesos en moneda nacional. Vendrían siendo unos 50 centavos de Saucet. Lo estuvimos cogiendo en la avenida principal de 23. En sí, el recorrido viene siendo como unos 15 minutos. La verdad que es bastante rápido y te quedan relativamente cerca del Capitolio. Son como unos 3 minutos. Pero bueno, vamos entrando ya en La Habana Vieja, en lo que es obispo y demás. Vamos a estar buscando, ya les dije, los museos que tengo pensado que son los más interesantes. Y cuando encontremos el primero, les sigo comentando un poco más. Después de 10 minutos bajando del Capitolio, llegamos aquí a la Plaza de Armas. Esta es una de las plazas más representativas. Incluso fue la primera plaza fundada en toda La Habana Vieja. Cerca de aquí se encuentran dos lugares que vamos a estar visitando. Recuerden al principio del video que les dije que no tenía gafas. Pues, ¿qué creen? Cuando estaba llegando de La Habana hacia aquí, me topé como con tres personas que me dijeron muchachos gafas, muchachos gafas. Y ya, como que tuve que acceder. Era o comprar las gafas o que se me quemaran la córnea. Pero bueno, aquí están. Es parecido al modelo que tenía anterior. Vamos a ver qué tengo. Y sí, creo que la función que tienen la cumplen. Esta plaza es de lo más bonita. Bastante visitada a diario. No tan concurrida como la plaza vieja, pero es bien bonita. Ahora sí, dejémonos de dar tanta muela y visitemos nuestro primer lugar. El Palacio del Segundo Cabo está ubicado en La Habana Vieja, a un costado del Palacio de los Capitanes Generales. Este tiene como fachada principal hermosos arcos de ancho soportal que miran a la plaza de ambas. Esta edificación tiene más de 200 años. Su construcción comenzó en el año 1772, dirigida por el arquitecto español Antonio Fernández, coronel de ingenios del ejército español, quien igualmente trazó los planos para la construcción del Palacio de los Capitanes Generales. El 9 de mayo de 2017, en conmemoración al Día de Europa, quedaron inauguradas las salas permanentes del centro para la interpretación de las relaciones culturales entre Cuba y Europa. El prestigioso Palacio del Segundo Cabo, cuya restauración ha sido una obra notable, realizada con el Fondo de la Unión Europea y con la intervención directa del UNESCO para realizar una bella muestra que permita usar los medios más modernos de la tecnología, acercándonos a los fenómenos culturales, a la historia, a la literatura, el arte, pero sobre todo, al legado comúnmente compartido. Amigos, eso fue todo en el Palacio del Segundo Cabo. Recientemente fue restaurado por completo por la oficina del historiador en apoyo de la Unión Europea. La atención de adentro es bastante buena, no se permite grabar el video. Yo empecé a grabar y no lo sabía. Pero bueno, te dejan tomar fotos, menos en la cúpula de arriba. Está bien bonito, la verdad, el recorrido bastante interesante. Me pareció de lo mejor limpio y con aire acondicionado, que creo que importa mucho. La entrada tiene un precio de 5 pesos de moneda nacional para el cubano y 5 se usé para el turista. Se me hace algo costosa la entrada en comparación con lo que vamos a poder encontrar dentro, pero no está mal. Si quieren, se lo pueden pensar. Ustedes vean lo que yo grabé, si les parece interesante, paguen la entrada si quieren verlo. Si no, ya saben, pueden verlo en mi canal, que va a ser prácticamente lo mismo. Pero bueno, valió la pena, eso sí. Justo aquí, justo al frente, se encuentra el Palacio de los Capitanes Generales. Este actualmente se encuentra cerrado. He estado buscando la información y los horarios de la obra que abre cada uno de los museos. Pero muchos están cerrados, no sé por qué. No sé, deberían estar abiertos, no tengo justificación ninguna. Simplemente cierran las puertas y ya. Pero justo aquí al lado está el Castillo de la Real Fuerza, que también vale muchísimo la pena. Y cuando se funda La Habana, junto a la fortaleza Morrocabaña y el Castillo de la Punta, también se crea el Castillo de la Real Fuerza. Ese va a ser el que vamos a estar visitando a partir de ahora. El Castillo de la Real Fuerza de La Habana es una fortaleza que se encuentra ubicada en la bahía del mismo nombre. El primero de enero del año 1558 comenzaron las labores de construcción de la fortaleza, bajo la dirección inicial del ingeniero Bartolomé Sánchez. La obra surgió en el espacio, que después sería núcleo, de la primitiva vía, frente a la elevación de la cabaña. Situada muy adentro del canal de la entrada a la bahía, no cumplía con el objetivo que fue construida, que fue divisar y proteger del ataque de consarios y piratas. Hoy en día, el castillo, junto al sistema de fortificaciones de la ciudad y el casco histórico, es uno de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por Lunesco. Vean las vistas desde aquí arriba, ya esto es un sí rotundo para visitar el museo. Yo no sé si las cosas de abajo serán reales, si serán falsas, si estarán interesantes, si no estarán interesantes, pero por lo menos venir para tomarte una foto de aquí, que se vea la fortaleza, morro, cabaña y la bahía, ya vale muchísimo la pena. El lugar, bien bonito, bien amplio, hay pocas personas que traten de venir a los museos por la tarde, no tan tarde, porque cierran, y más aquí en Cuba que todo cierra temprano, pero vale la pena. Quiero que vean. Así que ya saben, déjenme saber si lo convencí de visitar este lugar. A mí me gustó muchísimo, de todas formas, esto fue todo en este museo. Vamos a salir, que vamos a visitar otro y les voy a seguir comentando qué tal están. Llegamos ahora a la plaza de la Catedral. Quiero que vean la hermosura de todo este lugar. Ahora prácticamente está vacía. Normalmente suele haber una mayor cantidad de personas. El próximo destino que vamos a visitar se encuentra a mis espaldas, es el Museo de Arte Colonial. Antiguamente era la casa de la Casa del Conde de Bayona. Todo el estilo que tiene esta plaza es completamente colonial. Vale muchísimo la pena. Vamos a entrar y ver qué nos espera ahí adentro. Inaugurado en el año 1969, el Museo de Arte Colonial se ubica en la Plaza de la Catedral. Radica en uno de los inmuebles más significativos del conjunto arquitectónico que rodea a la Plaza Vieja. Fue considerado patrimonio de la humanidad y posee una de las más proporcionadas fachadas de la arquitectura colonial cubana. Con su original sencillez, dada por la simetría y distribución de los vanos de dos plantas, sin entresuelos y el adecuado remate de las tejas criollas. Este inmueble, construido en el año 1720, es el más antiguo conservado en la plaza y la primera vivienda destinada dentro de ella a materializar este tipo de casa que predomina en su historia. La visita al Museo de Arte Colonial vale muchísimo la pena. Es una de las pocas instituciones que conserva un ambiente arquitectónico colonial cubano. La verdad está bien bonito el lugar. Se lo recomiendo. El recorrido bastante rápido. Hay una muchacha que te lo explica todo y puedes ver elementos significativos. Y vale muchísimo la pena. Ahora sí, se nos hace tarde. Todavía nos quedan lugares para visitar, así que continuamos con el recorrido. Verán, justo en la calle Mercadene nos encontramos con dos lugares que a mí me gustan muchísimo. Uno de estos es la Casa de Asia, que tiene una representación bastante amplia de elementos de la región asiática que fueron donadas a la isla y muchos otros de aquí, del barrio chino de La Habana. Justo enfrente también se encuentra la maqueta de La Habana. Es una habitación completamente oscura con una maqueta de La Habana. Bueno, como dice su nombre. Y al mismo tiempo que ver la maqueta, que la verdad está algo alejada, si pueden tener cámara o algo para hacer zoom y poder ver bien los detalles, que además hay una mujer que te explica lo que estás viendo, ponen un audio con representaciones de lo que se puede escuchar en La Habana diario. Ya sea desde los barcos, desde el sonido del tren, desde los autos, de las personas hablando. Es increíble. Está bastante interesante. La entrada al Museo de Asia es completamente gratuita. El lugar vale mucho la pena. Y la otra es la maqueta de La Habana. Tiene un precio de 12 UC, 2 pesos en moneda nacional. Para el cubano, igual, me gustó. Y creo que si quieren conocer La Habana, es un lugar al que tienen que visitar. Les cuento. Un proyecto bastante interesante aquí en La Habana Vieja es que muchos artistas tienen un proyecto comunitario. El cual consiste en que se disfrazan y recrean como estatuas. Son personas disfrazadas de estatuas que aparecen de verdad. A esta le puedes depositar una moneda, lo que considere correcto. Y como que se despiertan de esa sensación de estatuas. Hay muchos que lo hacen muy bien. Hay otros que no pertenecen a este proyecto y simplemente se aprovechan para poder ganar algo de dinero. Pero uno que me pareció bastante interesante es un hada que se encuentra aquí en el Parque Simón Bolívar. Hay otro también que está en la calle de Obispo. Pero bueno, vamos a intentar probar con esta señorita de aquí detrás y vemos qué tal nos va. La verdad que no nos fue nada mal. La muchacha me sorprendió. Lo hace increíblemente bien. Tenemos otro aquí adelante, pero que solamente se los voy a mostrar. Quizás lo dejamos para otro día. Y bueno, amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Quise mostrarles los museos que vi más interesantes. Sí quedan museos de mayor interés, como es el Capitolio de La Habana, que se encuentra justo ahí en mi espalda. El Museo de la Revolución, el Museo de Arte Cubano y el Museo de Arte Universal. En el Museo de Arte Cubano, el de Arte Universal no se puede grabar para nada, al igual que el Capitolio. Es completamente imposible, por lo que lo descarté, ya que me podía meter en problemas y demás. Yo en la comparación de los precios con museos de otras partes del mundo, veo los museos de Cuba bastante económicos. Creo que algunos deberían dejar de cobrarle la entrada, porque tampoco son nada del otro mundo. Pero en sí, la atención y demás es bastante bonito. En la descripción, el enlace directo a todas mis redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y nuestra página de Facebook, incluso nuestra página web, donde puedes reservar, ya sea un recorrido guiado en la zona de La Habana Vieja y demás. O incluso nuestro correo electrónico y la línea de teléfono, donde te ayudamos a organizar tu viaje a Cuba. Recuerda, mi nombre es Franca Mayeri, constantemente me estoy aventurando por diferentes partes de Cuba, para que conozcas un poco más de su cultura, su historia y su mente. Hasta entonces, chao, chao. Chau. Chau.